Los saluda Jaime Núñez, tenemos mucha información. Y el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, dio a conocer que la dependencia inició el procedimiento de sanción en contra de más de 2.000 profesores de Oaxaca, Chiapas y Michoacán, estos que se ausentaron por cuatro días para participar en el paro nacional de la coordinadora. Informa el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, que el huracán Newton dejó sin luz a la mitad de la población de Los Cabos, Baja California. La Comisión Federal de Electricidad ya trabaja para atender esta situación. La familia del cantante Juan Gabriel dio a conocer que se llevará la urna con sus cenizas del Palacio de las Bellas Artes de la Ciudad de México alrededor de las 21 horas con 30 minutos. Donald Trump declaró que el presidente Enrique Peña Nieto había violado algunas reglas del juego al admitir que ambos hablaron de quién pagaría por el muro que el candidato presidencial desea levantar en la frontera entre ambos países. Por su parte, la candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, confirmó en una entrevista con ABC News, que rechazó la invitación que le extendió el presidente Enrique Peña Nieto, señalando que continuará enfocándose en lo que está haciendo para crear empleos allá en la Unión Americana. Héctor Mauricio González González, quien es señalado como líder de la Asamblea de Barrios, recibió auto de formal prisión en el reclusorio sur. Así lo dio a conocer la Procuraduría Capitalina. La Suprema Corte de Justicia de la Nación envió al Senado de la República las siete ternas para elegir a igual número de magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en Michoacán, ocho elementos de la policía de la entidad resultaron heridos al volcar la unidad en la que circulaban sobre la carretera Qualcommán-Aquila. La Secretaría de Seguridad del Estado detalló que seis agentes resultaron con heridas leves, dos más con lesiones graves. En los mercados, en Nueva York, la bolsa, el Dow gana 0.25, el Nasdaq gana 0.5. En México, la bolsa baja 0.45, el dólar cierra en 17.85 pesos a la compra y en 18.60 a la venta. En el mundo, el presidente de Filipinas, Rodrigo Dutarte, lamentó haber ofendido a su homólogo estadounidense, Barack Obama, lo que provocó que se cancelara una reunión entre ambos al margen de la cumbre de los países del sudeste asiático. Hasta aquí, amigos de Primera Plana. A nombre de Paola Rojas, nos vemos la próxima. Gracias.